La cansó Es algo como Eh, voy a meterle un pelotazo a lo de César Vamos Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Hace un río de frío No sé que le diga, andate guacho Es quien gana trabajando este dedo ¿Quién? Pero yo no sé trabajo No sé No sé Vamos, eh Vamos Onde? Por ahí Por donde? No sé, por qué lado Se me voy Acá, todo Si 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 Se va a pear Se va a pear ¿Por qué se va? Y luego está dejando tirado Y no está pasando nada Pero ahora vamos a ir Vamos a tocar timbre acá a la vuelta Oye, vamos Vamos a tocar timbre por acá a la vuelta ¿Vamos, eh? Acá a la vuelta lo conocen, ¿no? Maricón Vos 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 ¿Vos Vos 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 Si Vos Vos ¿Y si cae la pelota? Y a agarrarlo ¿Cómo lo puedo? ¿Se me pegás? 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 ¡Ah! Ahora que no quiero jugar nada Este cuacho que me maté, verga, eh ¡Pero juzgú me te estoy mal a la mitad! ¡Ya salí, estás un puto! Estamos en la asquera, ¿no? Estamos en la asquera, ¿no? ¿Vamos? ¡Eh! Estamos en la asquera, venga! ¡Ale, venid! ¡Vamos, ya! ¡Ahí la pisa, la pisa, la pisa! ¡La pisa, la pisa, la pisa! ¡La pisa! ¡Venid! ¡La pisa! ¡Venid! ¡La pisa! ¡Ale, venid! ¡La pisa! ¡Este va a pegar, eh! ¿La vamos a ver? ¡Wow! ¡No! ¡Se me está aguantando! ¡Venid! ¡Se me mueve conmigo! ¡Wow! ¡Es para el centro casilla! ¡Puyol, Villa, Torre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Trabla! ¡Y mi esta chavi! ¡Uy! ¡Te lloramos! ¡Parecebao! ¡Dale, musa! ¡La pisa, la pisa! ¡La pisa, la pisa! ¡A la cuenta de diez! ¡Tirada de diez, se la pisa en todo, tú no da! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Un chico! ¡Vusas a entrar en los maricones y los alices una maricona! ¡Dice que te salga a pagocear, ¿los dos tres goceados? ¡Muzaaa! ¡¿Dale fue! ¡Aguien! ¿Dale fue? ¡Aguien! ¿Tienes miedo? No sé, me van a pelear más y... ¡Ale, a la otra cosa! ¿Y a vos sin la cura lo vas a variar? ¡Ale! ¡No, a vos también! ¡No, a vos también! ¡No, a vos también! ¡No, a vos también! ¡No, a vos que estás diciendo!